En el día de hoy, el Comité de Garantía de Consulta, en virtud del Acuerdo Superior 05-2020, que lo faculta para reglamentar todas las etapas del proceso, ha decidido aprobar y expedir el cronograma de consulta para la designación de rector periodo institucional 2020-2024. A través del Acta Nº 2 del 21 de septiembre de 2020, el Comité de Garantías de Consulta para Selección de Eterna para Designación de Rector de la Universidad del Magdalena periodo 2020-2024, expidió el cronograma de consulta que describe las etapas en las que se cumplirá el proceso, el cual puede consultarse en el portal www.consulta.unimagdalena.edu.co. A partir de este momento comienza toda la publicidad de la convocatoria para el proceso de consulta y desde el día 25 de septiembre hasta el 1 de octubre serán los días para que las personas que cumplen los requisitos para aspirar puedan inscribirse a través de las plataformas que se han habilitado para ello. La inscripción que deberá hacerse a través de la página oficial de la consulta será entre el viernes 25 de septiembre y el jueves 1 de octubre. Para que luego se pueda realizar toda la socialización de propuestas y foros que se realicen a través de las redes institucionales y demás espacios que el Comité de Garantías de Consulta reglamente para ello, para que el día 22 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde se realice la consulta electrónica. Y el lunes 26 de octubre se realizará la presentación de los cernados ante el Consejo Superior para la designación del rector. Desde el día de hoy se comienza a hacer toda la promoción y publicidad del proceso de consulta donde además se van a resolver todas las preguntas e inquietudes más frecuentes que se presentan en este proceso y todo se canaliza a través de la Secretaría Técnica del Comité de Garantía de Consulta que está en cabeza de la Secretaría General de la Universidad del Magdalena.